Bueno, pues saludo al colega periodista Alonso Torres Córdoba, que es ganador de la categoría de divulgación científica y cultural de este Premio Nacional de Periodismo, que se entregará al mediodía en Villahermosa, Tabasco, en esta Universidad Autónoma de... Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y bueno, pues por la tarea que hiciste, Alonso, felicidades, un gran premio, un gran trabajo el que realizas, y en este caso divulgado por la Universidad de Guadalajara, por Radio Universidad de Guadalajara, tu trabajo, Lengua Materna, Sonidos en Extinción. Buenos días, bienvenido. Me siento muy honrado de estar por acá, Carmen, y sí, efectivamente estoy muy contento de recibir ahora el Premio Nacional de Periodismo, sobre todo te decía hace un rato, porque compites con diversos lenguajes, no solamente con la radio, y yo creo que es sobre todo un triunfo de la radio, porque de alguna manera nos habla de su vigencia, ¿no? Y pienso que la radio es un vehículo muy interesante para la divulgación de la ciencia y la cultura. Esta inmediatez, el poder llegar a públicos diversos en situaciones en las que puedes escuchar la radio, y su enorme capacidad para despertar la imaginación, creo que la hacen un vehículo muy interesante para la divulgación de la ciencia y la cultura. Y particularmente en este caso, las lenguas indígenas. Nos damos cuenta que algunas personas, cuando migran a las ciudades, por ser víctimas de algún tipo de discriminación, empiezan a abandonar sus costumbres, su forma de vestir, y también su lengua. Y resulta que muchas de estas lenguas están en peligro de extinción. Así que un poco la idea es promover, no podemos valorar algo que no conocemos, y la radio nos ofrece esta posibilidad, sobre todo de manera oral, que es la condición natural de las lenguas maternas y las lenguas indígenas, como en este caso. Y divulgarlo a través de la radio universitaria, que también es un tema. Sí, eso es algo privilegiado, porque finalmente tienes otros criterios, no obedeces a los criterios comerciales, y eso te permite jugar con otro tipo de contenidos. Y también te permite, de alguna manera, conservar las lenguas indígenas. Lo que hicimos nosotros es registrar diferentes voces, lenguas, purépecha, zapoteca, nágua, birrarica, en su oralidad. De tal suerte que tal vez en 50 años, si lamentablemente alguna de estas lenguas desaparece, hay un registro auditivo de cómo se hablaba una de estas lenguas. Creo que esta es otra de las labores que puede ofrecer la radio. Sin la menor duda, pues, Alonso Torres Córdoba, te veo al ratito en la ceremonia que se realizará en este mismo recinto de esta Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Felicidades, un abrazo y gracias por lo que haces. Gracias, Carmen, un saludo. A ti, gracias, y volvemos con más. Los teléfonos de Noticias MBS. 5166-1025. Sin costo. 01800-202-1025. Llámenos. Queremos escucharlo.